Como le iba diciendo, he decidido emplear mi dinero a las acciones de una compañía que funciona en la capital y voy a retirarlo todo. Quiero que me haga el favor de tener lista mi liquidación para, digamos, dentro de tres días. ¿Y respecto a esa inversión no tiene ninguna duda? ¿Cree que la asesoría que le hicieron es la correcta? Sí, señor. De todas maneras, no sería mejor... ...en el manejo de mi dinero. Sí, sí, claro. Pero como las señoras no conocen mucho de negocios... Yo he demostrado ser una excepción. Recuerde que yo fui quien consiguió los dos millones de dólares para la fábrica. Sí, es verdad. Bien, se hará como usted desea. Entonces, me voy. La llamaré en cuanto esté lista su liquidación. Gracias. Hasta luego. A sus órdenes, señora.